A través de la historia, cuando llega el momento en que una nación puede superar el pasado e irrumpir en el futuro, un hombre especial emerge para liberar a su pueblo en el camino a ese nuevo mañana. Hoy, el pueblo de Chile está a las puertas de un cambio y Hernán Vigil es el hombre. Chile es un buen país, una tierra hermosa, un pueblo íntegro. Somos un país que mejora día a día, que está cambiando rápidamente, renaciendo a una nueva democracia. Cuando miro a la gente de mi patria, me siento inmensamente orgulloso. Orgulloso de todo lo que ha logrado, de esa fortaleza de carácter, de su entereza moral. Los chilenos tenemos una gran herencia. El valor del araucano, la fe de los conquistadores, la energía de los inmigrantes que vinieron después. Todos nosotros somos hijos de esa herencia. Nací en Iquique, en una familia de clase media. Y siempre he estado consciente de que en Chile las cosas no han sido justas para mucha gente. Lo cierto es que a lo largo de nuestra historia, el pobre no ha gozado de la justicia que merece. No ha recibido el mismo respeto. No ha tenido las mismas oportunidades. Esto ha sido así por generaciones. Y no es porque los hijos del rico sean más inteligentes que los hijos de los pobres. Es porque esos niños obtienen una mejor educación. Y porque tienen mejores contactos. Las ventajas comienzan, entonces, al nacer. Cuando subí a la Concagua, la montaña no me preguntó mi nombre, ni de dónde provenía, ni cuál era el oficio de mi padre. Todo lo que me pidió fue que hiciera mi mejor esfuerzo. Lo hice y alcancé la cumbre. Ese es el país que debemos crear. Un Chile donde no importa el nombre, ni la ocupación del padre, ni de dónde uno viene. Sino en el que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de superarse a sí mismo y alcanzar la cima. Sino en el que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de superarse a sí mismo y alcanzar la oportunidad de superarse a sí mismo y alcanzar la oportunidad de superarse a sí mismo. Necesitamos lograr una mayor igualdad. La situación de la mujer en nuestro país también debe cambiar. Aun cuando una mujer trabaje con esfuerzo y tesón, no tiene las mismas oportunidades de mejorar su situación. Y a veces, ni siquiera el mismo respeto. Deseo promover en Chile una actitud nueva. Más democrática. Dar mayores oportunidades a la clase media. Mayor respeto hacia el pobre. Igualdad para la mujer. Sería ilusorio decirles que el mundo cambiará en el momento mismo en que sea presidente. Pero puedo prometerles que cambiará. Durante mi período de cuatro años, me dedicaré a promover una actitud joven en lo que se refiere a democracia, igualdad y respeto. Esa es mi visión. Ese es mi proyecto. En democracia, juntos podemos crear un nuevo mañana para Chile. Lo que estamos viviendo hoy.